Hay una luz en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz que no se ve Brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar Allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía se hace realidad 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 Gracias por ver el video.